... Hay cientos y a cual más inquietante son restos arqueológicos que no encajan en ningún paradigma conocido. En ningún guión establecido, algunos son realmente desestabilizadores. Por ejemplo el siguiente, que nos conduce al cono sur, más exactamente al nevado del Cachi en Argentina. Uno de los picos más altos de los Andes, allí a 5.000 metros de altura, el oxígeno parece dejar de existir al tiempo que nace el misterio. Hoy sabemos que el lugar fue considerado mágico por los antiguos incas. Llegaron allí hace 1.500 años. Algunas de sus momias se han encontrado recientemente en las cumbres de este monte sagrado para ellos... ...y en cuyo seno creían se escondía un mundo subterráneo que unía este punto con otros centros neurálgicos del pasado americano. Seguro que en nada de eso pensaba el lugareño Ricardo Liendro, que aquella tarde del otoño de 1996... ...subía por las laderas del monte, a lomos de su mulo. Cuando procuraba salvar los escollos naturales de las estribaciones del Cachi en busca de aquellas plantas... ...avistó una extraña piedra. Era oval, extrañamente oval. Inquieto se bajó del animal y cogió la piedra con sus manos. La mala fortuna y el frío provocó que se le cayera al suelo. Al golpearse en los peñascos, la piedra oval se partió por la mitad dejando a la vista sus entrañas. Pero lo que se encontró en ese momento, le inquietó todavía más. Al descubierto quedó lo que parecía una figura, una escultura. Pero en realidad era exactamente igual que un feto humano con el desarrollo típico de un bebé de entre 4 y 5 meses. Y no era una escultura, era un objeto orgánico petrificado por causas naturales. Lo llamativo, según los científicos que examinaron el OOPART, es que según aseguraron resultaba factible que dicha petrificación hubiera ocurrido cuando el feto se hallaba contenido en la matriz de la desconocida madre. Los científicos entonces decidieron tratar la petrificación. El fenómeno, aunque extraño, puede suceder en determinadas condiciones medioambientales que pueden darse en un lugar y en una época determinada. Cuando el resultado estuvo disponible, el misterio creció de forma sorprendente. El feto petrificado tenía 2 millones de años de antigüedad y aquello, por sistema, abrió dos incógnitas terribles y de imposible solución a la luz del conocimiento científico admitido. El feto examinado correspondía a un varón de la especie Homo sapiens. Puede resultar normal, pero atención, los primeros Homo sapiens que comenzaron a existir en la Tierra solo hace 150.000 años. Sin embargo, en esta ocasión, el feto de sapiens tenía 2 millones de años de antigüedad, pero es más, apareció en América, en donde no hubo seres humanos hasta hace como mucho unos pocos decenios de miles de años. Por aquellas lejanas fechas, los ancestros humanos solamente vivían en África. Afortunadamente para el misterio son muchos los zooparchen localizados en América y datados en esos 2 millones de años. Han sido hallados durante más de un siglo. El primero se encontró en 1889 en Aidajo, Estados Unidos. Fue hallado en sedimentos de hace 2 millones de años y estudiado por la prestigiosa institución smithsoniana. Se trataba de pequeñas esculturas que representaban seres humanos. El enigma, monumental otra vez. El hombre no ejecutó tallas hasta hace 30.000 años, sin embargo, las estatuillas en cuestión tenían 2 millones de años. El otro misterio, ya lo hemos reflejado anteriormente, es el mayor. O nos hemos equivocado siempre, o por entonces no existían seres humanos en América.